Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Lenovo Yoga Tab P11. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Y en Ajustes, aquí a la izquierda, abrimos la última pestaña Información del Tablet. Y luego aquí, a la derecha, buscamos Número de compilación, está aquí, y pulsamos el número varias veces hasta que aparezca la información que ya somos un desarrollador. Como ves, ya está. Y ahora para ver las opciones hay que abrir aquí a la izquierda la penúltima pestaña Sistema, la con la I. Y las opciones para desarrollar se encuentran aquí. Aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas. De esta manera. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Cíntate el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Cíntate el comentario abajo y suscríbete al canal.